Sí, esto nos estamos debiendo nosotros a todos los inspectores de medio ambiente para poder actualizarnos también de todo lo que ha avanzado también en la parte de medio ambiente, la legislación ambiental, todas esas cosas. Entonces pedimos que justamente la gente del Ministerio venga y nos dé esta capacitación tipo charla en la cual pudimos ponernos de acuerdo en tantas cosas que tenemos en común, ya que los dos tocamos temas ambientales. Y bueno, en esta oportunidad estamos acompañando al municipio de Palpalá en esta capacitación que consiste en el uso del equipo que es el impactador para monitoreos de partículas que es tan importante para Palpalá para poder hacer las fiscalizaciones que ya tenemos programado con el municipio en expedientes de años anteriores. Así que bueno, queremos retomar esas mediciones y bueno, que nos sirva de control ambiental. Utilidad para el municipio, para la provincia y para las industrias también para que puedan hacer las mejoras correspondientes en base a todo lo que vaya surgiendo en los resultados. Hubo mucho interés por parte de los técnicos. Nuestros técnicos del Ministerio, bueno, ellos están capacitados con el manejo de este equipo que se entregó hace un tiempo en Comodato, así que bueno, estamos en constante articulación para que se pueda llevar de la mejor manera.